Episodio 65. Resultados y prospectivas de las elecciones Honduras 2021. Canta el himno nacional nuestro, Carla Lara. Canta el himno nacional nuestro, Carla Lara. Canta el himno nacional nuestro, Carla Lara. De lo que todos aspiraríamos que fuera en Honduras la Segunda República. ¿Por qué digo esto? Porque se ha dado un paso realmente definitorio respecto al bipartidismo que venía asolando, esa es la palabra, asolando el país. Desde 1981 en forma democrática, entre comillas. Y desde hace 100 años con la creación del Partido Nacional Partido Liberal. El bipartidismo ha estado apuntalado por la presencia omnipresente de las Fuerzas Armadas de Honduras que han sido incrustadas a través de la Carta Hemisférica en 1953 por los Estados Unidos y su estrategia de protección de la democracia continental. En la cual profesionalizaron las Fuerzas Armadas y crearon la Academia Militar Francisco Morazán. Esa fue una de las cosas que metieron dentro de Honduras para que se convirtieran las Fuerzas Armadas en garantes. Hablo de esto para que vean cómo son las posiciones de poder en Honduras. Por otra parte, está el movimiento social que no ha dejado desde 1963 de recrearse, crearse, recrearse. Desde el golpe de Estado a Vieda Morales. Y hablo de eso con el movimiento social porque antes de ello lo que hubo fueron 100 años de guerra civil a partir de 1848. 100 años de guerra civil que dio paso a la supuesta modernización del Estado coincidiendo con la modernización de Puerto Rico, con Muñoz Marín. O con la creación del Estado Libre Asociado. Es la misma época de la misma estrategia, por supuesto, de Estados Unidos para los países bajo los que tenía un dominio total. Pues bien, el movimiento social surge de todo eso. Ya para 1950 empiezan a surgir enormes posiciones obreras de corte socialista y de corte de liberación. Y para el 54 se da la gran huelga bananera que trajo la modernización para los pobladores, para la ciudadanía, creando el código civil, el código del trabajo y todo esto. Es decir, el movimiento social entra en la vertiente del bipartidismo sumando a la nacionalidad y a la de las fuerzas armadas, a esa unipresencia de esos dos elementos. Y pone fin en parte a la guerra civil. ¿Por qué? Porque entra una codificación de un marco jurídico. Bueno, llegamos hasta la fecha, como les digo, hasta el año 2021, el movimiento social ha estado ahí. Y ha logrado este momento, más que un partido, ha sido el movimiento social el que ha resultado, a la fecha, obsequiándole a la posibilidad de cambio más de un millón hasta hoy, que todavía no ha terminado el conteo, de los resultados, más de un millón de votos para Xiomara Castro. Y, sobre todas las cosas, llevando a la primera mujer presidenta de la nación. Y, sobre todo, algo más allá, confirmando que el pueblo hondureño siempre había estado buscando una unidad opositora que lograra destrabar todas las dictaduras, como se intentó entre el 72 y el 75 con el Pacto de Unidad Nacional, el PUN, que fue dinamitado por el Partido Liberal y que impidió que se votara la junta de gobierno militar que había en ese tiempo. Esta vez sí, se logró lo que el PUN aspiraba en el 72 y el 75 y se crea la unidad opositora y, sobre todo, a la cabeza, con libertad y refundación y su empuje estructural. Se ha ganado por más de 400 mil votos a Narria Fura y, ante esa avalancha, pues, los Estados Unidos, como dice la congresista Norma Torres, Estados Unidos de inmediato espera combatir la corrupción con Xiomara. Por otro lado, Narrala, miembro clave de esta oposición, dice que Xiomara solo estará cuatro años y no habrá relación con China. Pues, obviamente, está curándose en salud por si acaso el gobierno de Xiomara resulta tan popular como sabemos que es. Y, sobre todas las cosas, en 10 departamentos descansa el triunfo abrumador de Xiomara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!